Bueno, nuestro primer ponente, todo el mundo le conoce, pero yo le he preparado una presentación monísima, ideal de la muerte, que se me ha ocurrido mandársela a su empresa y me la han corregido toda. Pero bueno, diré lo que me han dicho y luego lo mío, ¿vale? Él es un experto en ciberseguridad, en datos y en inteligencia artificial, aunque él se denomina como un informático en el lado del mal. Es un hacker, pero es un hacker bueno, quiero decir, es redundante, porque los malos no son hackers, son cibercriminales. Lo dejo claro porque yo cuando le conocí fue lo primero que dijo, a ver, ojo, que yo soy hacker, pero soy bueno. Bueno y buen hacker, buena persona y buen hacker, ¿no? Buena persona no sé, pero bueno. Él es ingeniero técnico de sistemas de informáticos por la Universidad Politécnica de Madrid, que además le ha hecho embajador honorífico. Además es ingeniero informático y más en tecnologías de sistemas de información y, perdón, doctor, que es doctor, por eso no se tiene que descubrir ante el rey, por si alguien tuviera dudas. Él es doctor en seguridad informática por la Universidad Rey Juan Carlos, que también le ha hecho alumno oronario. Él es además, ha sido elegido como uno de los españoles más influyentes de este país, en lo que a datos y sus conocimientos se refiere, porque en la parte de temas de moda, de fashion, no es lo suyo, no es su fuerte. Pero, bueno, nadie es perfecto. Y además ha sido condecorado por la Guardia Civil con la cruz al mérito con distintivo blanco. Él montó su primera empresa con 24 años, informática 64, que compró Telefónica, adquirió, que es más bonito que comprar, adquirió Telefónica y se convirtió en la brazo, digamos, de ciberseguridad de Telefónica Eleven Paths. Y él ahora está como Global Chief Data Officer de Telefónica y se ocupa de liderar el data centric de la compañía que se basa en la cuarta plataforma de Telefónica tan famosa y que si no la entendéis no os preocupéis porque hoy la vais a entender ya por fin, definitivamente. Y además se ocupa de la unidad de Big Data y Artificial Intelligence de Luca, de Telefónica, el negocio de Tysing, se ocupa también de los proyectos Aura, Movistar Home, etcétera, etcétera. Todo esto él lo llama hacer fontanería fina, que es mucho más claro para todos nosotros. Y viene a hablarnos de lo que es una empresa data centric, cómo volver a poner los datos en el corazón de la empresa, porque además él ha dicho, las empresas, y cito literalmente, una compañía que no toma decisiones en base a datos está muerta y no lo sabe. Ahí os dejo eso. Un aplauso para Chema Alonso. Hola, Chema. Buenos días, hacker. Buenos días, hacker. Encantado de verte de nuevo. Me encantan tus presentaciones. Buenos días, hackers. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Voy a poner aquí la pantalla. ¿Me la ponéis? Bueno, pues sí. Ay, pínchame aquí. Sí, vamos a empincharlo en un momento. Yo vengo a hablar de eso, de hacer fontanería fina. No os vengo a hablar de cómo utilizar los datos para hacer cosas guay, porque yo tengo la suerte de trabajar desde hace años con una persona que es un visionario de hacia dónde va la tecnología. Y siempre que le escucho, me pone problemas que yo tengo que resolverle. Así que yo hago la fontanería fina de las ideas y la visión que tiene mi jefe. Y hace tiempo me puso una de esas tareas. Primero me dijo que me ocupara de cosas de seguridad y que la seguridad iba a ser una cosa muy importante para las empresas de telecomunicaciones y que yo todavía no lo veía, pero podíamos construir una cosa muy grande y empezamos con una empresa muy chiquita, se llamaba Eleven Paths, que venía de mi pequeña informática 64 en Móstoles. Y claro, vinimos 16 personas y nunca pensamos que el negocio de ciberseguridad iba a pasar ya los 500 millones de dólares al año, que es lo que está haciendo ahora el grupo Telefónica. Y hace cuatro años él tuvo una visión también y tenía clarísimo que las empresas que no toman decisiones en base a datos pues están muertas. Y lo que quería no era, no le preocupaba solo el tomar las decisiones en base a datos y el sacar el máximo partido para el negocio, sino tenía la preocupación de que el mundo al que estábamos yendo hasta ese mundo, hasta este momento no estaba siendo justo. La manera en la que los datos estaban siendo utilizados por algunas compañías no estaban siendo ética y que esto iba a cambiar en algún momento, que la gente abriría los ojos en algún momento al darse cuenta de cómo su privacidad había sido expuesta masivamente. Y os pongo casos muy sencillos que nosotros analizamos. Probablemente si conocéis a alguna persona ludópata con ludopatía sabéis que se le tiene mucho cuidado en este país. Cuidamos porque consideramos que la ludopatía es una enfermedad y hemos prohibido anuncios de ludopatía en medios de juegos, en muchos medios, etc. Incluso esas personas pueden entregar su documento para que se les prohíba a entrar en los centros de juegos. Sin embargo, hemos visto que muchos algoritmos se han utilizado para detectar esas aficiones que pueden ser incluso enfermedades como la ludopatía para fomentarlo masivamente. Y muchas veces sin darnos cuenta, sin saber por qué se estaba haciendo todo esto. Así que hace años, hace cuatro años, en Telefónica se tuvo la visión de que el mundo iba a cambiar, que la gente iba a abrir los ojos sobre los datos y el uso ético de los datos y empezamos a trabajar en una estrategia. Y dio la casualidad de que la gente normalmente, y me pasa todavía, me ve por la calle y me dice tú eres el hacker del hormiguero. ¿Cuántos pensáis que soy el hacker del hormiguero? A ver, orejas arriba, por favor. La del hacker del hormiguero. He ido una vez en mi vida al hormiguero. Una vez en mi vida al hormiguero. Hace cuatro años, hace cinco, camino de cinco años, una vez al hormiguero hace cinco años y me he quedado ya con el hacker del hormiguero. Y a la tele hace como cuatro años y medio que no voy. No voy a ningún programa porque intento no ir demasiado allí. Y sin embargo se ha quedado eso. Y sucede también con lo de seguridad. La gente piensa que yo vengo del área de seguridad. ¿Cuánto pensáis que yo vengo del área de seguridad? Bueno, pues yo no vengo del área de seguridad. De hecho, yo todo lo que estudié en la universidad eran bases de datos. Entré en el área de seguridad de broma. Entré por, de broma, de casualidad. Porque apareció una vulnerabilidad que se llamaba SQL Injection. Que afectaba las aplicaciones web que no sanitizaban correctamente los parámetros de las consultas SQL. Y claro, yo venía de saber mucho SQL, de hacer tuning de bases de datos. Y pasar a seguridad fue bastante sencillo. De hecho, cuando me hicieron embajador honorífico de la universidad, me dieron el título por mi excelente carrera profesional en el área de seguridad. Y yo me llevé las notas de la universidad donde estaban todas las asignaturas de base de datos y la única asignatura que no estaba allí era seguridad informática. Porque era optativa y yo opté por no hacerla. Dicho esto, yo le había contado esta historia a mi jefe muchas veces. Que yo venía de las bases de datos que a mí me maravillaban. Los data warehouse, el business intelligence, los cubos o la app, etc. Que eso realmente era lo que yo había estudiado toda mi vida. Hacer tuning de bases de datos Oracle. Era algo divertidísimo gestionar los índices, ver cómo funcionaba el análisis de derecha, izquierda, izquierda, derecha. El grado de dispersión que tenía un determinado parámetro para optimizar la consulta, el filtrado. Me encantaba. Así que cuando mi jefe tuvo esta visión de que Telefónica tenía que ir hacia ese lado y yo estaba feliz y contento montando en bicicleta porque Eleven Paz iba muy bien decidió que me iba a ocupar del área de CDO del grupo Telefónica. Y como veis es un área un poco peculiar. Es un área que probablemente no sea igual que el resto. Esas son cuatro unidades, ¿ahora tiene alguna más? No las sé, quiero poner todas. Pero veis que tiene una que es lo que llamamos la cuarta plataforma que es nuestra estrategia data centric. Nuestra estrategia data centric en Telefónica es lo que llamamos la cuarta plataforma. Luego tenemos una unidad que es Eleven Paz, que es la unidad de ciberseguridad, que sigue estando conmigo, sigo llevándola yo. Es mi pequeña empresa que ahora ya no es tan pequeña y la sigo llevando yo. Luego tenemos Luca que es la unidad de data centric B2B que usamos. Y luego la parte de inteligencia artificial donde está Aura y donde está Movistar Home y todo lo que vamos a presentar ahora en 10 días en el Mobile World Congress. Y os quería contar todo esto porque al final todo está enlazado. Y yo me dedico a hacer la fontanería fina para que esto funcione en Telefónica. Esto es lo que nosotros veíamos internamente que era Telefónica. Decimos, vamos a clasificar todo lo que es Telefónica, que es una cosa súper compleja, un montón de empresas con un montón de sistemas distintos. Probablemente os pasen muchas de vuestras empresas porque hay legados, porque hay ubicaciones remotas, hay países, empresas que se han adquirido, hemos crecido inorgánicamente. Pues nosotros lo vemos como en tres niveles. El primer nivel, el mundo físico, lo que tenemos en las tiendas y en los países, las redes, los satélites, los cables, el router en casa del cliente, etc. En segundo lugar, lo que nos permite hacer gestionar el negocio, donde están el CRM, los OSS, la facturación, los RPs, etc. Y la tercera plataforma que para nosotros son los productos y servicios digitales que vendemos, como ciberseguridad o contenido de televisión u otras cosas. Y en todo esto está muy bien, pero como toda empresa hemos sufrido el problema de la descentralización de los datos. De que de repente pasamos de ser un mundo donde teníamos una base de datos, hay fantástica en nuestra base de datos jerárquica, son nuestros mega servidores en el host, a un entorno que es application centric. Una aplicación, su base de datos, una aplicación, su base de datos. Y mucho peor todavía, porque no vamos a entornos SaaS, donde ya no tenemos ni la base de datos, sino utilizamos un servicio que está en la cloud y que tiene la base de datos, el proveedor SaaS que lo tenga. Con lo cual, no tenemos los datos, no teníamos la capacidad de tomar decisiones. Y yo sigo diciendo que es imposible vivir en este mundo sin tomar decisiones. La frase que he dicho de que las empresas están muertas y no lo saben, si no utilizan datos, es verdad. Pero es que probablemente vosotros hacéis lo mismo. ¿Cuántos de vosotros sabíais perfectamente cómo llegar de casa aquí, al Wanda? ¿Cuántos de los que lo sabíais perfectamente no habéis puesto el GPS para que os avisara en tiempo real si había habido un accidente o había habido un tráfico? ¿Cuántos no lo habéis hecho? ¿Vosotros estáis muertos? ¿Ya no sois millennials? ¿Ya? A mí no se me ocurre ir a Telefónica sabiendo que está la M40, la M30, sin poner un sistema con datos de tráfico en tiempo real. ¿Cuántas veces os ha pillado ahí y te tiras 45 minutos porque alguien se ha dado un golpe? ¿Se ha pasado alguna vez? Al de la A6, Antonio, ¿dónde estás? Antonio, te lo has tenido que chupar mil veces. Bueno, esta es la visión que nos dijo, este es del año 2015 y quiero que veáis porque esta es la visión que tiene Telefónica, seguimos con ella y para nosotros es muy importante. Lo primero que hicimos es cuál es nuestra visión sobre los datos. Hemos construido en estos años una red mucho más potente, mucho más ágil, mucho más veloz, tremendamente capaz. Y sobre eso tenemos la oportunidad de hacerla inteligente. No es solo una Telefónica de países, no es solo una Telefónica de departamentos, es una Telefónica de plataformas. ¿Y qué oportunidad tenemos? Tenemos la oportunidad de construir una cuarta plataforma. Y hacemos una gran base de datos y en vez de comercializarlo, se lo devolvemos al cliente porque es suyo, a nosotros ya nos está pagando. Y le damos la posibilidad de que él sea soberano de su vida digital y que él actúe sobre nuestra red. Y nunca le hemos tenido miedo al cambio. Si solo consiguiermos con la cuarta plataforma capturar la confianza del cliente, os aseguro que la compañía vale decenas de millones de euros o más. Esto va que en el Mobile World Congress próximo de Barcelona quiero presentar algo que a lo mejor no es la cuarta plataforma total, pero ya deje sin aliento. Como veis, como visión, no está mal. Esto fue antes de que yo fuera CDO. A mí ya me lo dieron hecho. De hecho, no soy el primer CDO del Grupo Telefónica. Sabéis, hubo un CDO antes que yo, que estuvo durante unos meses. Y esta era la visión que teníamos y, como veis, es muy peculiar. Nosotros creemos que los datos pertenecen a nuestros clientes, que es el valor que se pueda percibir de los datos, debe llegar a nuestros clientes y tenemos que trabajar para esto. Pero, claro, la cuarta plataforma en ese momento era una entelequia. De hecho, la dibujaba nuestro presidente, no hace falta que pongas el sonido, la dibujaba como un... ¿Eh? ¿Lo veis? Qué bien, dibujaba. Y esto es lo que yo recibí para empezar a trabajar. Entonces, esa imagen que han puesto de la mano es que yo le preguntaba a la gente si alguien sabía lo que era la cuarta plataforma y nadie lo sabía. Y lo que consistía era en cómo hacemos realidad esto, ¿no? Cómo conseguimos hacer realidad esta visión que tiene Telefónica, cómo construimos de verdad una estrategia datacentric para el grupo en un entorno tan complicado, con muchos países, muchos idiomas, muchas empresas, muchos silos, etc. Era una locura y básicamente es mi trabajo hacer fontanería fina para que eso pase, que no es nada sencillo. Y esto es la PPT que a mí me dejaron de lo que yo tenía que hacer. Está clarísimo, es autodescriptiva. Yo creo que no hace falta ni que me pare unos segundos en contarlo, pero esta es In a Nutshell, la estrategia datacentric del grupo Telefónica, que yo tuve que empezar a construir, ¿no? Básicamente lo que tenemos son cosas que generan datos, esos datos tienen que generar insights, tenemos que poner un data governance de control para ellos y luego tenemos que meterlos dentro de la compañía. ¿Y cómo metemos la toma de decisiones en base a datos dentro de la compañía? Pues primero con especialistas del dato que empezarán a hacer análisis de datos y unos pequeños informes que estarán solo disponibles para un grupo perfecto, un grupo muy selecto de gente, para los directores, etc. Luego tendremos, empezaremos a automatizar esto en herramientas que pasarán a formar parte del negocio día a día, lo tendremos que automatizar, necesitaremos ingenieros que automaticen esta generación de insights y la toma de decisiones en base a datos. Luego tendremos que hacer herramientas para democratizar el acceso a esa potencia, lo que llamamos las famosas herramientas de Machine Learning as a Service o herramientas ya point and click para que todo el mundo la utilice y esto nos tiene que permitir crear servicios de uso interno que nos ayuden a mejorar nuestra manera de trabajar, que nos den eficiencia, etc. Servicios para nuestros clientes que podamos comercializar en soluciones B2B. Tendremos que ayudar a nuestros clientes a que tengan control y se manejen mejor los datos. Tendremos que dar la herramienta de transparencia y que aprendan a utilizar esa información para gestionar su plan de datos dentro de Telefónica, sus datos en general, su dispositivo y en el futuro su reputación y su dinero que se genera a partir de los datos porque nuestro objetivo es que al final los clientes puedan obtener retribución de esos datos que están generando en los servicios de Telefónica. Y luego utilizarlo con instituciones, con otras empresas, etc. Y crear una manera de intercambiar datos o intercambiar tecnología en base a los datos para mejorar las experiencias de nuestros clientes. Y esto en 17 países, ahora alguno menos, en no sé cuántos idiomas, porque si alguien me dice que argentino y español de aquí de España es el mismo, no. Y con no sé cuántas empresas y no sé cuántos sistemas legas. Bueno, era un poco locura, así que lo primero que hicimos en el Grupo Telefónica es ir a por conocimiento y adquirimos, como sabéis, Synergic Partners, una compañía líder en el mundo del Big Data y la compramos y la metimos con el objetivo de mejorar el conocimiento dentro de la casa y poder aplicar internamente todo ese conocimiento. Porque si no era imposible, nos faltaba talento, nos faltaba la cultura de esto. Y empezamos con un proceso que es el más difícil y el más hercúleo, sobre todo para nuestra empresa, que es algo tan sencillo como que un Data Scientist llega y lo primero que pregunta es ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las APIs? Al final un sistema informático tiene tres cosas, que es el interfaz de usuario, que puede ser una web, puede ser la voz o una aplicación móvil, la lógica de la aplicación, que hoy en día puede ser distribuida o monolítica y si es distribuida más vale que tengas APIs para poder invocar la llamada remota de procedimientos y los datos. Si te faltan APIs o datos, olvídate, no puedes hacer nada, necesitas esto. Entonces nosotros teníamos que normalizar todo esto, así que yo para explicarle a todo el grupo Telefónica y somos 120.000 empleados qué es lo que necesitamos, hice este bonito vídeo para explicarle lo que es la cuarta plataforma. Como ya conocéis, Telefónica cuenta con una gran diversidad de tecnologías, aplicaciones y servicios. Nuestras tres primeras plataformas son diferentes en cada país y ello implica una gran complejidad. Estas plataformas están generando datos, pero cada una lo hace con su propio modelo de datos y gestionándolos de forma diferente. Es como si cada una hablara un lenguaje de datos distinto. Esto no es muy eficiente para una compañía datacentric, ¿verdad? Con el trabajo de digitalización que hemos realizado en los últimos años sobre estas plataformas, hemos construido un ecosistema de plataformas muy robusto que ofrece servicios digitales excelentes. Pero no es suficiente. Nuestros clientes nos están pidiendo más. Para conseguir la rapidez y agilidad que nos están pidiendo nuestros clientes, necesitamos que todas nuestras tecnologías en el mundo Telefónica hablen el mismo lenguaje de datos. Es decir, que un dato como el nombre o identificación fiscal de un cliente, la señalización de una antena o la posición de una unidad móvil conectada a nuestra red se almacene y procese exactamente de la misma manera en cualquier rincón del grupo. Por ello, estamos trabajando con equipos de Big Data para construir la cuarta plataforma, una capa común que permite hablar un lenguaje común de datos en todo el grupo. No voy a entrar en detalles técnicos de la cuarta plataforma, pero sí quiero hablaros de dos de sus piezas fundamentales. El URM o Unified Reference Model es el modelo con el cual almacenamos exactamente la misma información exactamente de la misma manera en todo el mundo. Pero, además de ponernos de acuerdo en cómo guardamos los datos, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer cosas con ellos. Ese modelo común de ejecución de acciones sobre los datos es lo que llamamos la API de la cuarta plataforma. Cuando en todos nuestros servicios, aplicaciones y productos incorporemos estas piezas, el URM y la API de la cuarta plataforma, todos hablaremos un mismo lenguaje de datos. ¿Y qué impacto tiene esto? Al tener construida esta capa común, podemos construir sobre ella tecnología y aplicaciones que funcionen de forma global. Que funcionen globalmente significa que las construimos una sola vez y nos vale para todo el mundo. Nos ayudan a no tener que reinventar la rueda y a ganar agilidad. A nivel interno, podemos tener construcciones que nos ayuden a generar eficiencias internas. Por ejemplo, modelos analíticos que nos permiten hacer la planificación de red. O un sistema de predicción del churn. De cara a nuestros clientes, podemos tener construcciones que nos permiten revolucionar la manera de interactuar con ellos. Por ejemplo, nuestra app global o Smart Wi-Fi. E incluso, nos permite construir algo tan innovador como una inteligencia artificial sobre la cuarta plataforma. En resumen, para poder ofrecer a nuestros clientes la agilidad global que nos piden, ¿Cuántos tenéis talk de este y queríais apretar las piezas ahí? ¿Cuántos? No, no, no. Bueno, yo lloro. Yo veo esto y lloro porque, claro, ya ahora está hecho. Seguimos avanzando y creciéndolo, pero ahora lo hemos hecho. Smart Wi-Fi está hecho. El modelo de planificación de red funciona con Machine Learning y algoritmos de Deep Learning para desplegar las antenas. Está hecho el modelo de predicción de churn. Le aplicamos Deep Learning también para hacerlo, utilizamos Smart Pricing para detectar cuáles son con analítica predictiva cuáles van a ser los grupos de clientes que van a entrar en riesgo si la competencia sube, cambia las tarifas, mete más megas, cambia los planes de datos, etcétera, y todo eso. Pero ha sido, era complicado, ¿no? y estaba claro que teníamos que normalizar los datos y hacer las APIs, pero teníamos el problema y es que Telefónica es una empresa que factura 50 billones y no puede pararse. No puedo parar a todos los equipos técnicos y a los ingenieros y decir, oye, mira, dejad de hacer lo que estáis haciendo y me vais a normalizar los datos para mí. Era imposible hacer eso. Así que creamos una cosa que se llamaba, la gente se reía mucho de mí, que era la estrategia de la margarita, no me digáis que no he bonito el nombre, la margarita. ¿Vale? Como veis, yo me gasto mucho dinero en consultora, esto lo dibujé en una servilleta y en un restaurante en las tablas y se lo conté a un amigo y me dice, no sé, lo mismo funciona. Y básicamente, está clarísimo, es autodescriptivo, lo que veíamos es que el grupo Telefónica cada vez es como los pétalos de una margarita y cada uno es distinto. En unos somos solo móvil, en otros somos mobile y fija y televisión, en otros somos el incumbente, en otros somos un entrante, un attacker, etcétera, ¿no? Entonces teníamos diferentes historias. Yo me creé este modelo donde decía, bueno, vamos a crear la cuarta plataforma que es esa pieza que es común en todos iguales, donde funcionamos con las mismas APIs y los mismos datos de los sistemas legados, yo necesito que vayan allí, pero la manera de incentivar a que mis compañeros me normalicen los datos es dándoles algo que les sea muy útil para el negocio. ¿Y qué es eso que les dábamos? Pues herramientas de analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva, como os he contado antes. Todas esas herramientas que para ellos les eran útiles se las dábamos en point and click, un entorno totalmente acabado que lo podía utilizar cualquier persona sin conocimiento de marketing, se lo poníamos a todos ellos, pero esas herramientas solo funcionan con datos normalizados y con APIs normalizados. Era una manera de hacer un trade-off. Yo te doy la herramienta si tú normalizas los datos y generas las APIs, ¿no? La estrategia de la manera cuando lo cogieron los de diseño la pintaron más bonita, ¿veis? Bueno, todas esas joyas al final es todo lo que se puede hacer con una empresa. En el momento que empiezas a trabajar con los datos es imposible que nos aparezcan nuevas ideas. De hecho, cuando empiezas a trabajar con los datos y los modelos analíticos lo que te preguntas es ¿cómo vivía yo antes? ¿Cómo hacía yo antes esto? ¿Cómo iba de mi casa telefónica cuando no había una herramienta que me decía cómo está el tráfico y no me decía cuál era la mejor ruta? Es exactamente lo mismo. Y ahí, pues, nosotros hicimos un montón de estas herramientas que las hemos ido haciendo. De hecho, nosotros somos el departamento que hace esto que le llamamos los internal use cases, los casos de uso interno y es genial porque todos los compañeros del grupo telefónica sabiendo que tenemos esta estrategia y que se hace en Brasil y vale para todo el grupo vienen a hablar con nosotros y tenemos cola de peticiones de herramientas y de nuevas características lo que quiere decir que ya se ha metido dentro de la compañía esta cultura de ser data centric, de tomar decisiones en base a datos. Pero cuando estábamos haciendo todo esto y es algo que yo le digo a todo el mundo llegas innegablemente a la inteligencia artificial. Al final, los algoritmos de Big Data cuando utilizan Machine Learning en el aprendizaje automático no es nada más que una característica más, una expresión más de lo que consideramos una inteligencia artificial y nosotros decidimos que hacia donde iba esto es hacia interfaces que ya no se basaban en una aplicación móvil en la que hagas point and click o una página web y probablemente todos los que tenéis gente joven alrededor les habéis visto cómo hablan por WhatsApp, los habéis visto que van así con el móvil que no teclean, eso es de viejunos, lo de teclear, escribir es de viejunos, de hecho son ya los postmillennial, los millenials son los que se les han quedado los pulgares retorcidos así del teclado, ya los postmillennial son los que directamente hablan, que un día van a sacar el WhatsApp síncrono y van a descubrir el teléfono, coño, si hablo al mismo tiempo que yo. Bueno, pues esta es en, como habéis visto en, yo tenía que hacer la fontanería fina para la visión que tenía el grupo Telefónica y en concreto mi jefe y mi jefe siempre veía siempre veía esto como un mundo donde la gente pudiera hablar y decir quiero estos datos no se los des, bloquealo, tal, y lo contaba así, entonces cuando yo le conté la parte de la margarita se quedó como underwhelming, ¿no? Esto es poca cosa, ¿no? Y yo digo, poca cosa, tú sabes, el pollo que hay que montar para hacer esto y me falta algo. Así que me fui una, me fui un fin de semana con muy mal rollo porque no le había gustado nada mi estrategia de la margarita que yo creo que está muy bien pensada y me fui a recoger todas las visitas y todas las conferencias donde había estado, donde ha estado visitando y vi todas las empresas con las que había estado hablando y de repente lo vi clarísimo, digo, ya está. Y llegué el lunes por la mañana e hice este dibujo, este lo hice en una servilleta y se lo conté a mis amigos, digo, vamos a crear esto, vamos a crear una inteligencia artificial sobre Telefónica que va a utilizar todo lo que tenemos en la cuarta plataforma, vamos a coger todos los datos de la cuarta plataforma, lo vamos a generar en Personal Data Spaces que al principio lo llamábamos Personal Data Bank, vamos a construir sobre un asistente que vaya a atender de manera personalizada a cada persona, que sea Jot, así lo llamé yo, que era Jot Telefónica, tú en Telefónica y de tal manera que vamos a utilizar el procesamiento de lenguaje natural para que sea lo más fácil de interactuar con él, que todo el mundo pueda interactuar con él, no importa el canal a través del que hable y que le permita acceder a su Personal Data Space donde no solo estarán los datos que se generan por el uso de los servicios de Telefónica, sino además los insights que se puedan generar utilizando todo tipo de algoritmos. Y esos datos, además, el cliente se los va a poder llevar en el disquete para los más jóvenes, eso es un disquete. Tiene que subir el GDPR, tenemos que apificar todo con un proceso de digitalización en Tuen y hacer procesos de extracción, transformación y datos para meterlos en el URM siguiendo la estrategia de la margarita, como veis aquí, y además vamos a poner APIs a terceros que vamos a poder controlar. Y resulta que esto es lo que tenía en mente hacía un año y pico mi jefe, pero no nos lo había contado. Así que empezamos a trabajar en ello y como quería, cuando hablábamos de esto, queríamos hacerlo con, José María siempre decía esto con que la gente lo pueda hacer, con realidad virtual, aumentada y tal, pues se nos ocurrió la brillante idea, a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer la presentación en el Mobile World Congress del 2017, que es donde presentamos la idea de la cuarta plataforma Yaura, utilizando unas HoloLens en lo que ha sido la peor presentación de mi vida, ¿no? O sea, no os podéis imaginar, esos son ensayos, ahí estuve, no sé, hice la presentación como 30 veces porque las HoloLens estaban apagadas, las HoloLens de verdad las llevaba al cámara, lo que la gente veía, lo veía al cámara, yo iba a ciegas, no veía nada, entonces tenía que aprenderme un guión en inglés, dónde estaban las cosas, volando por el cielo, que no las veía, andar por un escenario, haciendo pasos sincronizado con el cámara a la velocidad adecuada y en el último ensayo se rompió uno de los postes que recogía la escena y se cayó todo abajo y dijeron, vamos con PPT, ¿no? porque teníamos el plan B de ir con PPT. Yo dije, ni de coña, o sea, después de que me ha aprendido aquí la coreografía del baile de los cisnes, ni de broma, vamos, pero de verdad, esto estoy yo, aquí estoy yo aprendiéndome el ensayo y el cámara, ¿lo veis? La pelotita, baja la voz, el cámara es el que veía la pelotita, yo no la veía, pero yo tenía que saber que estaba ahí y tenía que moverme sincronizado porque el cámara se iba moviendo para hacerlo. Entonces yo tenía que hacer, este es un movimiento espectacular, fijaros, tengo que darle luz con la mano a la pelota, veréis, espectáculo, yo aquí leyendo, tengo que bailar, como veis, me habían puesto en el escenario, lo veis unas pegatinas donde tenía que poner los pies a cada momento y cuál era el movimiento que tenía que hacer. A ver. Fijaos lo que tiene que hacer un CDO para poner una estrategia de datos en el grupo telefónica. Bueno, el caso es que lo anunciamos, empezamos y lanzamos Aura al final y yo siempre digo que lanzar Aura fue lo más fácil porque es verdad que suena muy espectacular la parte del lenguaje natural, la parte del reconocimiento de intenciones, etcétera, pero no es lo duro, no es lo duro, lo duro es hacer la estrategia data centric, la parte de la margarita es realmente lo duro. Hablaba con un amigo y le explicaba la metáfora con los médicos, digo, mira, lo de Aura es como ser médico de cirugía estética, si te dedicas a poner pecho, si te queda uno más arriba o más abajo, pues no pasa nada, mientras que seas grande, pues queda bien, ¿no? Pero si eres médico de cadera, no la puedes liar ni medio milímetro porque como coloques mal una prótesis en la cadera, esa persona va a llevar la vida mal, ¿no? Pues en la cuarta plataforma lo de Aura, el lenguaje natural y tal es muy estético, muy bonito y muy cómodo y por supuesto es a donde va el mundo, pero lo difícil es hacer todo lo demás, hacer las caderas, hacer esas tuberías, esa fontanería fina. Esto es la manera en la que yo le explicaba a la gente cómo estamos haciendo toda la inteligencia artificial en el grupo telefónica y el corazón sigue dándolo a la cuarta plataforma, ¿no? Tenemos nuestras plataformas, procesos de extracción, transformación y carga de datos normalizados en nuestra cuarta plataforma, herramientas que ya solo se programan sobre ese nuevo data warehouse que se convierte en una base de datos operacional para nosotros donde ya empezamos a construirla directamente allí, ya no construimos en otro lugar, construimos con los datos allí, con APIs para que podamos hacer cosas que cada país lo va haciendo de una manera diferente. Yo me puse aquella capa de arriba a la derecha que le llamo el API Gateway que es una capa de abstracción. Esto me permite que lo que yo estoy programando, las acciones que yo estoy programando, la inteligencia artificial en todos los países sean igual y si alguien en un país tiene sistemas distintos lo que hago es esa conexión del API Gateway al API del país en cada uno de los lugares. Es decir, es una capa de abstracción. Como veis al final tengo dos capas de abstracción. La capa de abstracción de datos con el URM y la capa de abstracción de ejecución con el API Gateway de la cuarta plataforma. Y el resto es hacer un sistema de reconocimiento de intenciones utilizando Cognitive Services. Algo bastante sencillo. Nosotros recibimos una señal física, la pasamos por un sistema, un Cognitive Service que nosotros no hacemos que ya lo consumimos. Hoy en día es una commodity tener una SR o tener un text to voice, etcétera, donde tenemos reconocimiento del sentimiento, reconocimiento de la biometría, si es hombre, si es mujer, si es mayor, la edad aproximada, etcétera, reconocimos las intenciones, las uterances, las entities, las entities de acción, las entities de objeto y con eso tenemos la tabla donde entendemos qué es lo que nos está diciendo y tenemos gente que la está entrenando y que está agregando nuevas capacidades. Al final, lo fastidiado es lo que hicimos fue Aura y la cuarta plataforma que es lo que llamamos nosotros la inteligencia artificial del grupo telefónica y si lo miráis en lo que sería el equivalente a lo que hace cualquier persona pues tenemos la parte de interacción donde nos hablan o utilizan o nos chatean o nos escriben o hacen point and click en aplicaciones. Tenemos la parte de comprensión y que es muy difícil yo le explico a la gente lo difícil que es hacer la parte de comprensión porque esto puede decir algo así como Paco baja la tele todos lo habéis entendido si tú eres Paco tú baja la tele especialmente hoy tú baja la tele o te pueden decir algo como parece que alguien está sordo que un sistema humano si es Paco baja la tele si no hoy no celebra nada Paco y eso es lo que intentamos allí aprender todas las maneras que tiene la gente para decirnos cosas a pedir información sobre los sistemas la parte de aprendizaje después tenemos la parte de razonamiento y planificación donde accedemos a los datos que tengamos en la memoria en el entorno y que hayamos aprendido de ellos probablemente si habéis venido a verme a otra conferencia antes o me habéis visto por internet muchos de vosotros ya sospechabais que con mucha probabilidad yo viniera hoy con gorro ¿a que sí? ¿sí no? pues habíais aprendido ya ¿no? de ello luego tenemos la parte de interacción con el mundo con terceros la parte de moral que cuando hablamos de esto la gente le preocupa ahí ponemos controles para que no pasen cosas automatizadas que de repente no se haga una contratación de un servicio extraña que no haya contrataciones de volúmenes anormales que no salgan datos que nosotros consideramos importantes hacia terceros etcétera y luego la parte de ejecución es decir lo que necesitamos para tener una inteligencia desplegado por diferentes lugares de la compañía ¿no? bueno nosotros empezamos a hacer la parte de Aura no me voy a alargar demasiado que no me quiero pasar de tiempo y teníamos cuando empiezas a hacer inteligencia artificial todo el mundo ha visto la película de Her o Blade Runner y todas estas cosas y le parecía lo más chulo ¿no? y luego se le ocurría esto es muy divertido lo del tell me a Joe cuéntame un chiste ¿no? ¿sabes? podríamos hacer que cuente chistes digo mira si alguien necesita que Telefónica le cuente chistes que se busque un amigo ¿vale? que lo que tenemos que hacer es hacer que la tecnología sea útil para las personas en las cosas más más fundamentales y no podemos hacernos andar contando chistes si los clientes no lo pueden utilizar para todas las cosas que son de Telefónica así que yo me cargué todas las cosas de producto todos los casos de uso que iban a cosas muy fashion con internet con twitter con instagram con no sé qué con chistes y me centré en los casos de Telefónica solo casos de Telefónica y organizados en diferentes niveles ¿no? Simplify en Rich en Power y Discover y empecé por la parte de Simplify tenemos que hacer que la vida de las personas o el uso de las tecnologías de Telefónica sea más cómodo una tecnología es útil si empiezas a utilizarla casi sin darte sin darte cuenta y cuando llevan mucho tiempo es parte de tu vida ¿no? no tiene otro secreto así que teníamos que luchar con nuestra estrategia de compañía en aquel entonces el eslogan de Telefónica no sé si alguien se lo recuerda era elige todo y yo tenía que decirle a mi equipo nosotros no elegimos todo nosotros elegimos los casos que tenemos porque los recursos no son ilimitados así que nos centramos en la parte de en la parte de los casos más cercano a la telco a lo que llamo los basics yo tengo siempre con mis equipos les digo siempre las mismas cosas uno big problem first lo más complicado lo primero y fix the basics simple arreglemos los basics que están mal si eso no lo tienes el resto es malo así que bueno lanzamos en vivo esta es como funciona en vivo mágico caso tan fácil como ahora ¿cuál es el saldo de ¿cuándo es el saldo de mi factura? muy fácil le puedes preguntar con diferentes formas diferentes sutrans tal ¿a que parece fácil eso? claro porque todos vosotros pensáis que hay un sitio una base de datos donde pone el saldo de esta persona es este numerito ¿verdad? a nadie se le ocurre que haya clientes de 28 jurídicas históricos con 20 tipos de servicios distintos con paquetes que ya no existan que se facturan en tiempo real que tienes que ir a 28 bases de datos etcétera la complejidad de hacer que las cosas sean muy sencillas a veces es extrema ¿no? y bueno pues este es el caso de Aura por ejemplo como se usa en Brasil ¿no? en España lo pusimos en la tele ponlo si quieres el audio yo he elegido que os explique cosas de Aura así que me ha tocado explicaros como se puede poner una película utilizando Aura en este caso como a mi me gustan mucho los superhéroes y en Movistar Plus tenemos un montón de películas pues os voy a explicar todo lo que habría que hacer para poner una película de superhéroes quiero ver películas de Superman esto es lo que he encontrado sobre Superman ponlo en la tele y ya está bueno y con todo este tiempo que me sobra pues voy a explicaros otras cosas en este caso yo he elegido contaros como poder hacer un ollie en un monopatín venid conmigo hacer un ollie es muy sencillo o por lo menos en la teoría solo hay tres pasos la teoría es muy fácil pero vamos a ver que tal se da la práctica una dos no voy a ponerlo si lo queréis lo buscáis en internet bueno como veis cosas muy sencillas hacer pero por detrás tiene mucha complejidad de datos y APIs datos y APIs datos y APIs datos y APIs si alguien dice ¿por qué no hacemos una cosa con Alexa? lo de Alexa o Google Home es la chorrada o sea lo jodido son los datos y las APIs ¿os ha quedado claro? datos y APIs lo otro poner una interfaz de voz es 10 minutos o sea APIs y datos es lo jodido bueno a día de hoy en el grupo telefónica seguimos usando Aura os he puesto datos que todavía no hemos hecho no hemos nos han cocinado ahora no nos hemos comunicado en muchos sitios todavía son 6 millones de usuarios activo mes que tenemos en Aura en todo el mundo más o menos es genial porque hay mucha gente que todavía no está acostumbrada a esto y está creciendo 25 millones de conversaciones a final de Q4 y en los últimos 30 días a final de Q3 teníamos medida 3,5 millones de conversaciones mes o sea que la gente poco a poco se va animando a hacerlo y además pues nosotros lo hemos llevado a lugares como el contact center conectado al IVR lo hemos llevado a Whatsapp a Facebook Messenger a las redes sociales a Google Assistant a Alexa lugares donde nuestros clientes quieren estar pues para nosotros perfecto es una forma de automatizar la interacción con el grupo que nos permite ahorrar costes en personas ¿no? y bueno pues de ahí hicimos hicimos una campaña de Meet Aura que esta esta yo la pongo porque a mí me gusta luego explicar la parte de técnica y lo que sacamos de compromiso esto es gente hola buenos días ¿te apetece conocer Aura? sí ¿de acuerdo? pues mira acompáñame ¿para qué? mira vas a poder gestionar todo lo que tienes contratado a como viestar a través de la voz ¿de acuerdo? vale a través de la voz la saludo hola Aura hola soy Aura la inteligencia artificial de Movistar háblame estoy aprendiendo cosas que te ayuden a simplificar tu vida en Movistar para ofrecerte un mejor servicio puedes pedirme que te ayude a controlar tu televisor canal viajar voy a poner viajar ponmelo desde el principio poniendo el programa desde el principio películas de acción mira a ver qué te parecen estos contenidos búscame la última película de Braffy claro dame un segundo ¿no es esta? oh no traía traía el contenido se ha enviado a tu televisión ay ya empieza la peli ¿puedo ver fútbol? voy a poner Movistar fútbol sí sí nos quedamos en la cabina conéctame al wifi aquí tienes las claves de acceso prueba a conectarte con tu móvil ah genial vamos a conectarlos perfecto ya mal me entiende bien me entiende muy bien ¿qué servicios tengo contratados? estos son los servicios que tienes contratados ¿los? sí justo ahora ¿me enseñas a facturar este mes? teniendo tu facturación me he pasado un poco bueno está bueno hasta ahora solo sabía algunas cosas sobre ti pues ahora sabes demasiado bueno es curioso porque a los chavales a los chavales más jóvenes esto fue una campaña que hicimos antes de lanzar Aura el verano este pasado no el anterior el año pasado hicimos una llamada Meet Movistar Home y trajimos a la gente a que lo probara y los chavales jóvenes nos miraban como diciendo ¿dónde está lo novedoso aquí? yo los quería matar ¿no? decían ¿sabes lo que ha habido que montar para hacer esto? o sea para que te dé la clave del wifi conectarse a los servidores saber cuál es tu router que dónde lo tienes puesto cuáles son las credenciales de acceso hacerlo de manera segura la gente pues bueno de nuestra edad los que tenemos 30 como yo pues lo que decían hostia esto mola que lo hayáis hecho está bien se nota que habéis hecho un trabajo grande y a las personas pues ya mayores que yo a la generación de mi madre les parecía magia directamente ¿no? y no hay ninguna magia es fontanería fina lo único que sucedía era que el cliente cuando entraba le pedíamos su número de teléfono con ese número de teléfono hacíamos una validación de seguridad a la SIM con Mobile Connect que es un servicio donde le enviamos un mensaje cifrado a la SIM y él dice ok, si soy yo quiero acceder a mis datos como un second factor authentication y en ese momento lo que hacía es que Jot se conectaba a su personal data space donde estaba la información de los paquetes que tiene contratados etcétera datos, datos, datos datos, datos y el resto es API cuando lo probamos en España nos dimos cuenta de que la televisión es la tecnología que más le gusta a la gente y empezamos a diseñar Movistar Home y si alguien piensa que Alexa o Google Home o alguien te va a hacer estas cosas pues no esto es como están los pasillos de los casos de uso uno a uno cuando hacemos los user research traemos a gente y los analizamos cómo se comportan y qué es lo que quieren de las tecnologías etcétera que los hacemos en todos los países etcétera luego tenemos que hacer una selección uno a uno de todos los casos de uso porque tiene que haber unos tipos que son raros que se llaman ingenieros que luego lo pican y lo programan vale o sea que esto no es que te vengas de serie y lo tengo o sea si alguien piensa que te van a dar la tecnología no es así así cuando alguien dice pues yo no sé si utilizaría esto así me parece muy bien pero ha habido gente de user hemos hecho user research ha habido un montón de gente se ha probado se ha testeado se han hecho un montón de pruebas antes de llegar a hacerlo y este es lo que hicimos con Movistar Home que es el dispositivo que sacamos este año ahí está para hacerlo y todo uno a uno se tiene que ir haciendo no voy a poner Movistar Home este es un vídeo muy gracioso que lo hice con era un vídeo de riesgo que lo hice con Mikel Langda que es del norte Nairo Quintana que es colombiano y Alejandro Valverde que era lo más riesgoso que es de Murcia no, le quiero mucho bueno hicimos el cacharro esa de ahí es mi mamá la traje yo digo mamá no tengo dinero para actores te vienes y te hago unas fotos la pusimos ahí a mi madre y básicamente lo que nos ha permitido que es fantástico y esto yo siempre lo hablo lo que nos ha permitido hacer la estrategia data centric y poner todos los datos en el corazón y todas las APIs y normalizarlas es darnos cuenta de que podíamos orquestar toda la tecnología ese corazón de datos que hemos puesto en Telefónica nos permite orquestar y conectar todo de tal manera que la tecnología que tienen nuestros clientes en su hogar y en España somos el primer proveedor de tecnología en el hogar sin nadie que se acerque donde tenemos la televisión con el desco el router wifi tenemos Movistar Home Aura tenemos los contenidos de la televisión los hacemos nosotros las series tenemos el teléfono fijo que todavía está en muchas casas tenemos además puesto en un lugar muy especial que es el salón tenemos el teléfono móvil que está conectado a ese número tenemos un montón de servicios alrededor del hogar porque cuando alguien se saca un contrato de Telefónica hacemos una validación fuerte de la documentación porque por ley estamos obligados a identificar de manera robusta a todos los contratos etcétera pues todo esto nos ha permitido orquestarlo y hacer diferentes escenarios así que os voy a enseñar el último vídeo y ya dejo paso a la siguiente charla y el orgullo de presentaros Movistar Home creemos que es el momento en el que la tecnología aprenda los interfaces de los humanos y por eso hemos creado Movistar Home para reinventar las comunicaciones y la televisión en el hogar gracias al poder de Aura hola que tal buenos días te aprecería conocer Movistar Home si ya lo conozco lo he visto en los anuncios a través de Movistar Home puedes hablar con Aura que es el asistente virtual que te va a gestionar la televisión el teléfono y la red wifi que yo la tengo que hablar claro tienes que decirle ok Aura ok Aura ponme una película de acción he encontrado varios contenidos de cine de acción lo tenemos ok Aura pon la 1 claro entiende perfectamente perfectamente una película de terror he encontrado varios contenidos de cine de terror ok Aura ponmelo en la tele claro ¿puedo pedir algo de la televisión? puedo pedir lo que quieras dime que ponen esta noche en Antena 3 estos son los contenidos que se emitirán en Antena 3 próximamente que bueno ok Aura recomiéndame series echa un vistazo a estos contenidos y ahora elijo la que yo quiero mira pues esta por ejemplo esa cuando es la próxima carrera de coches mira hay varios eventos de motor interesantes que bueno o sea que entonces con esto casi puedes prescindir del mando si queréis probar alguna cosilla podéis encender ya para las luces también enciende la luz que va esto está genial pues me ha encantado ¿te ha gustado? sí se sorprende con la tecnología porque es súper emocionante es lo que hace que le dedique toda mi vida a esto ver como la gente le maravilla y lo que hay por debajo es contenería fina no hay nada más así que como veis esta estrategia que para nosotros ha sido muy dura y hemos tenido que trabajar mucho pues lo que hemos ido haciendo pues es toda la parte de la cuarta plataforma con el URM y las APIs tuvimos que comprar una empresa desarrollar servicios de uso interno planificadores de red que usamos herramientas que utilizamos para negocios como el device recommended que ha multiplicado en algunos países hasta por 8 la efectividad de las campañas de venta de dispositivos creamos Aura para interaccionar con el usuario y permitirle gestionar su vida digital creamos una empresa para hacer negocio B2B y lo que nos ha pervierto no solo esto sino es las posibilidades de seguir construyendo el futuro de Telefónica gracias a haber tomado esta estrategia de datos ¿es un camino sencillo? pues no si alguien piensa que ha sido fácil o que va a ser fácil no 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 lo es genera muchos muchos cambios en la cultura y la manera de trabajar de la empresa repriorizar muchos proyectos tomar decisiones a corto a medio a largo tener que vivir con la incertidumbre de no me ha dado tiempo a normalizar todo pero a ver cómo voy sacándole partido pero tengo clarísimo que es la la mejor decisión que podríamos tomar muchísimas gracias ven para acá muchas gracias yo ya he descubierto el secreto del gorro de Chema que bueno tengo varias teorías vente para acá vente para acá tengo varias teorías claro no ha sido fácil trabajáis mucho entonces es una excusa para no peinarte por ejemplo puede ser ¿no? sí debe ser mi otra teoría es que como piensan que eres el hacker del miguero sí porque sale uno en la tele en cuanto uno sale en la tele ya está una vez una vez a mí me confunden con la hermana gemela de Angelina Jolie oye yo una vez que salí con ella así es bueno la cosa es que yo creo que también es una forma de cuando se quita el gorro a Nacho a esto Chema Alonso no le reconoce nadie por la calle claro y así pasa antes pasaba antes pasaba ahora ya me empiezan a reconocer más pero antes sí antes sí era un truco bueno siempre digo te vayas porque tenemos preguntas tenemos preguntas sí sí a ver quería que hicierais preguntas por bien Twitter o a mano alzada si tenéis alguna pregunta para el maligno por favor aprovechar ahora porque no es fácil tenerle y además probablemente no te pueda quedar toda la jornada alguna pregunta para Chema Alonso fácil tan fácil yo tengo no tengo yo pero es que Twitter está que echa humo bueno yo no sé si es porque hemos dicho que íbamos a regalar diez ejemplares de un libro que ya sabes que a la gente cuando le das algo gratis se vuelve como loca o porque lo que has dicho ha sido interesante que también que también porque te digo una de las preguntas que vienen por Twitter bueno primero han dicho que si el gorro de Chema Alonso es un dato personal se considera dato personal bueno pues mira te voy a decir una cosa mi madre llegó escandalizada y dice hijo me ha pasado una cosa muy rara digo ¿qué te ha pasado mamá? dice te he visto por la calle andando te he ido a dar un abrazo y resulta que era otro que llevaba tu gorro digo no mamá es que este gorro lo tiene más gente así pues yo creo que se puede considerar un dato personal totalmente bueno es una pregunta que hacían por Twitter tengo otra porque oye hemos sido somos si no me equivoco que data centric somos trending topic ya directamente con tu charla ya nos podemos ir a casa trending topic hemos superado a San Valentín Antonio estamos acabando con el amor romántico y se va a quedar esto en amor por los datos no sé si te das cuenta bueno allá esa responsabilidad somos trending topic entonces te preguntan por Twitter espérate que lo voy a buscar un momento un momento te preguntan has visto que yo soy premilenial porque uso un dedo muy bien hemos aprendido muchas cosas ¿debería la ciberseguridad estar en el currículo escolar? bueno es una es una pregunta difícil yo no hice seguridad en mi universidad no no tú ya sabemos que te lo han dado ya lo sabéis yo creo que yo creo que las y doy muchas reflexiones sobre esto yo creo que la gente cuando va a la universidad tiene que aprender los fundamentos de una profesión que van a perdurar y que van a hacer que se pueda construir el futuro de esa profesión yo hablo mucho con mis compañeros de la cantidad de veces que sigo utilizando todos esos conceptos que tuve que estudiar lo que es un autómata lo como funciona un sistema operativo la gestión de memoria como funciona una GPU como funciona arquitectura de computadores como funcionan los transistores etcétera lo sigo utilizando todos los días en mi vida porque me ayuda a entender lo nuevo que va llegando entonces yo creo que en unos estudios curriculares de una universidad tiene que estar la ciencia de base no estudiar cosas que sean perecederas y que vayan pasando ahora dentro de los niños sí que creo que es necesario las edades más pequeñas que entiendan cuáles son los riesgos de conectarse a internet porque los vamos a exponer no hay otro camino bueno eso es interesante que lo digas porque bueno tomad notas saluda a los que están por streaming que también pueden hacer preguntas en el hashtag data day 2019 data day 2019 sabéis que regalamos 10 ejemplares del libro de Isaac González te lo has leído te lo van a regalar creo pero a ti porque te lo van a regalar que además tienes tiempo libre que te he visto con lo del patinete y tal en ese ratito te lo lees sobre el patinete sobre el patinete vamos a tener una charla sobre datos y educación más tarde con José Manuel de la Chica muy interesante de Universidad Santander y todo lo que están emitiendo o sea que cogemos el guante y hablaremos sobre ese tema alguna pregunta para Chema Alonso porque hay más por Twitter que os digo que echa humo alguna y te tiene miedo como he dicho que eres el maligno bueno eso lo dices tú hay otra por Twitter que dice la desconfianza hay sí sí perdón vamos a darle prioridad a los que han venido a los de streaming también pero a los que han venido adelante si nos dices tu nombre hola soy Miguel trabajo en Tecnatone soy Data Scientist y mi pregunta es ¿cuál es la estrategia de Telefónica para mejorar la tubería la fontanería fina? bueno la estrategia nuestra la simplificación tecnológica o sea nuestra visión es que hay que acabar con todo el Legacy cuanto antes estamos simplificando toda la compañía estamos acabando con el Legacy tenemos una estrategia que llamamos Full Stack desde hace tres años donde estamos cambiando todos los motores para pificarlos en todos los países del grupo Telefónica para poder tener esas APIs y luego la cuarta plataforma fundamental para tener los datos normalizados y las APIs no hemos cambiado mucho el rumbo en los últimos años desde que arrancamos con esta unidad de CDO tenemos una visión muy clara y estamos yendo hacia ella que es muy complicado de hacer tened en cuenta que un error en unos sistemas de Telefónica que dejen sin servicio a los clientes como somos un servicio regulado un servicio público que si se cae tenemos una responsabilidad pues nos puede suponer multas multimillonarias entonces hacer esos cambios de la tecnología en caliente es algo muy complejo en nuestro trabajo día a día así que seguimos haciendo esta estrategia y con mucho cuidado Miguel ¿te ha contestado la pregunta? pues no le regañamos ¿no la has entendido tú? ¿o qué? te la cuento a ti otra vez perdona yo es que no te estaba escuchando porque es que no sabes lo que ponen en Twitter es fantástico te hago un croquis no espera hay de todo en Twitter sobre tu gorro sobre Paco sobre nos ha encantado el patinete tienes que mirarlo porque este está que echa humo big problems first o sea Paco no pongas el fútbol aquí hay de todo ¿alguna otra pregunta seria porque las otras están aquí las focos serias hay una que es seria te voy a hacer la última a no ser que haya alguna por ahí ¿sí? aquí perdona es que tenemos un montón ¿cómo vas de tiempo Chema? si lo dices en voz alzada yo la repito no te preocupes no espera pero para el vídeo para el vídeo ah que tenemos otra por ahí ponte en el centro hombre que salimos más monos venga aquí hombre ¿cómo te gusta esconderte detrás de venga hola mi nombre es Sabina Guaylupo bueno yo soy la que te ha hecho por Twitter la pregunta de si el gorro es dato personal para que veas después de ver la última foto ya no lo tengo tan claro ¿sí? ¿no? bueno depende bueno mi pregunta está más orientada hacia el usuario no quiero chafar la fiesta ni quiero o sea todo lo que has presentado está fenomenal pero mi pregunta es internamente ¿cómo habéis tenido en cuenta al usuario? ¿cómo habéis hecho en la investigación de decir bueno realmente el usuario lo quiere lo necesita porque y también va dirigida a la siguiente mesa pensando en GDPR pensando en todos los problemas legales pensando en las cuestiones éticas pensando en privacidad ¿cómo habéis abordado todos los temas no tecnológicos? que cuánto me encanta que me hagas esa pregunta porque cuando he puesto lo del Movistar Home y las pegatinitas ahí de if, then if, then y todo eso nosotros tenemos un equipo de user research que está en el área de la cuarta plataforma que se ha pasado no sé nueve meses reuniéndose con grupos de usuarios constantemente en todos los países hablando con ellos mostrándole prototipos enseñándolo viéndolo etcétera o sea llegar a la conclusión de que algo tiene que entrar en producto es fundamental ¿no? nuestra obsesión es quitar absolutamente cualquier característica que sea nice to have pero que no sea importante que esté ¿no? estamos por eso o sea que cuando se hace una decisión de algo que vamos a poner porque el usuario lo quiere etcétera lo miramos muchísimo a pesar de todo siempre hay cuando hablas de futuro siempre hay un riesgo una incertidumbre ¿no? yo siempre hablo de los grandes proyectos que iban a cambiar el mundo como Google Wave te suena a Google Wave ¿no? todos usan Google Wave o Windows Phone o Windows Mobile o sea nadie sabe lo que pasa en el futuro incluso las grandes empresas de tecnología pues hacen apuestas después de haber hecho user research y no saben si va a funcionar o no va a funcionar hay muchos casos de esos y luego la parte legal para nosotros ha sido más problemática la parte aspiracional que la parte legal porque se han oído las palabras del presidente que no lo he dicho yo que es que lo ha dicho el presidente de cuál es la visión de Telefónica a todos los directivos y lo que aprobamos en el comité ejecutivo es mucho mayor que lo que estamos poniendo en el GDPR así que decidimos aprobar la política aplicar luego GDPR globalmente nosotros somos una compañía que está en en países donde todavía no hay GDPR y lo tenemos aplicado igual todos los sistemas en Latinoamérica sin tener sin tener la obligación de tenerlo todavía o sea que son dos cosas que nos han quitado muchas horas y mucho trabajo de hecho hace tiempo tuve una entrevista con un periodista y me dijo el periodista ¿no te parece mucho tiempo dos años para la cuarta plataforma? yo le cogí y le dije tú no has hecho tecnología en tu vida ¿verdad? como eres de maligno no es que es verdad es que las preguntas que ha hecho ellas son cosas que te quitan muchísimo tiempo que a nosotros tú no llegas y dices me voy a poner esta característica o esta característica tienes que ver si se puede hacer si el usuario la quiere si legalmente lo podemos hacer si tenemos los datos si tenemos los APIs es que la audiencia que tenemos aquí es muy experta de mucho nivel Alina me has dicho ¿no? tu nombre Sabina perdona Sabina guardate preguntas para la mesa que viene a continuación eso si conseguimos que dejen de preguntar a Chema que a lo mejor y tomando asiento porque esto va para largo No, no Buenos días mi nombre es Rafael quería preguntar simplemente ¿cuál es la probabilidad o en cuánto tiempo podríamos llegar a confiar en que todos los usuarios tuviéramos un control de nuestra huella digital de forma que fuera fácil saber qué es lo que se sabe de nosotros y así tuviéramos confianza a la hora de realizar este préstamo de datos Uf me tocas una pregunta ahí yo he hablado mucho de eso y he hablado mucho de que el mundo todavía no ha despertado sobre la importancia de los datos tengo una conferencia muy chula que di en Repsol que me invitaron allí a unos premios que había allí que se llama You are where you are entonces le explicaba a la gente todo lo que una aplicación móvil de esas que tenéis aquí ¿cuántos habéis instalado una aplicación de jueguecitos para que juegue vuestro hijo vuestro sobrino y tal ahí en ese teléfono y todos os habéis leído la lista de Terms and Conditions entonces una simple app de esas que tenga acceso a internet si ya tiene acceso al GPS o que tenga acceso a la carga de la batería o que tenga acceso a tu repositorio de cuentas que son permisos tipiquísimos que te piden todas esas aplicaciones en el mundo Android por ejemplo pues sabe dónde estás y si sabe dónde estás sabe dónde vives sabe si vas a la iglesia si eres un enfermo crónico porque visitas periódicamente hospitales sabe qué conciertos vas a ver qué películas vas a ver sabe dónde trabajas sabe con qué te relacionas cuántas amantes tienes porque duermes en diferentes casas sabe en qué dinero tienes porque tienes vives en una casa que está en el catastro valorado de una determinada manera se sabe que eres el propietario etcétera de tal manera que todo eso se va cruzando y que a partir de esos pequeños datos saben todo de ti de hecho el gran yo siempre cuento que la gente no ha despertado todavía ni con lo de Cambridge Analytica lo que nos demostró Cambridge Analytica es que una empresa utilizando esas pequeñas muestras de datos y utilizando los infolicks que tenemos en los servicios de internet era capaz de tener entre 5 y 7 mil puntos de datos de cada ciudadano de Estados Unidos es decir de 230 millones de ciudadanos de tal manera que tenía totalmente clasterizada la población de Estados Unidos y por eso las fake news funcionaron también porque tú elegías el grupo de persona de raza caucásica con situación económica mala en un país en un estado donde los latinos tenían más media económica de salario que él o donde la inmigración era alta y le enchufaban la fake news porque era susceptible de comérsela de verla entonces a pesar de eso todavía la sociedad no ha despertado del todo vemos que empiezan a aparecer coletazos gente que empieza a decir oye esto no está bien el negocio no es justo estamos dando toda nuestra vida y no hay nada a cambio ya estáis acostumbrados a que no os sorprenda que los anuncios sean tan ajustados a lo que a lo que vosotros os gusta a lo que hacéis a lo que habéis hecho etcétera yo os recomiendo que reviséis pues no sé la parte de datos de servicios en internet tan populares como Google o como Facebook o como Whatsapp que lo puedes pedir ahora y que te lo te lo tiene que dar para que veáis un poco todo lo que lo que saben de vosotros pero todavía no hemos hecho la tecnología necesaria para darle un control seguro a la gente y lo peor que podemos hacer lo de GDPR para mí se ha convertido es tu movida le hemos trasladado el problema al usuario es verdad que el el a la empresa se le pone el problema de tener que hacer esa captura de consentimientos pero no sé cuántos habéis navegado por un sitio que tiene más de 70 cookies y dice acepto todo porque lo pone así se ha convertido casi en una política de cookies yo creo que le quedan unos años creo que el mundo va para allá y que no sé si será en tres años si será en cinco años si será en dos años yo creo que estamos despertando a base de escándalos y a medida que vayan saltando nuevos escándalos y la gente se dé cuenta de que pues de que esto no está no está bien o no es lo que queremos o a lo mejor sí que a lo mejor es lo que queremos a lo mejor queremos un mundo rollo gátaca no sé pues irá cambiando pero todavía le falta vale Roberto has dicho no Rafael estoy yo buena decir a la mujer de Rafael que el caso de lo de las amantes que te digo por si está viendo por streaming que ha puesto Chema era un caso un ejemplo sin importancia luego ya se lo explicas esta noche cuando la veas vale gracias Chema por meterle en este lío al pobre Rafael alguna pregunta más aunque vamos muy mal de tiempo pero yo por aprovechar a Chema hay muchos en Twitter te digo pero era por ya no te ve las bueno está que arde esto trending topic número uno ya te digo que entre Chema y el libro de Isaac lo petamos ¿alguna más? ¿la última? ¿la última? te hago la última pero tipo tweet que te enrolles muchísimo ah que la va a hacer Antonio venga va había una aquí pero bueno tipo tweet si me preguntas yo te doy mi opinión es que cobra por palabra Antonio mira decías lo de Paco baja la tele aquí alguien está sordo vale habéis utilizado el para meter inteligencia al asistente sí al final vosotros tenéis una ventaja enorme respecto a otras compañías que lanzan asistentes es que tenéis millones de conversaciones grabadas eso os ayuda y os da una ventaja competitiva a la hora de entender el acento de Murcia ni de coña eso lo puede hacer mira eso lo puede hacer Google que se lee todos tus correos con Gmail de reservas de hoteles de restaurantes y vas a la parte y sale todos los hoteles donde has ido los restaurantes y tal eso lo puede hacer Whatsapp porque lo puede bueno ahora ya que lo tiene cifrado en Toem aunque podríamos hablar de eso del cifrado en Toem podría llegar a hacerlo pero lo puede hacer en el endpoint pero nosotros si nos ocurre tocar un ápice de la voz de uno de nuestros clientes no 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 way no way no way en Telefónica son eso son lo tenemos prohibidísimo y para nosotros es sagrado a mí se me ocurrió hacer un sistema en Eleven Pax que decía ¿por qué no hacemos un voice print de la gente para que el teléfono detecte cuando ha sido robado porque no es el voice print del dueño del teléfono y dijeron ni de broma o sea no 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 de hecho nosotros estamos más atados de pies y manos con la regulación que tenemos que el resto de competidores por eso tenemos que ser mucho más cuidadosos bueno muchísimas gracias a todos espera no te vayas que voy a despedirte como te mereces hombre no despides despides primero darte las gracias por venir Antonio va a haber que invitarle todos los años porque no podemos tener mejor embajador de data centric ha dicho data centric tantas veces parece que trabaja en data centric esto es una maravilla además no te pagamos sueldo esto es fantástico así que el año que viene por favor te invitaremos para que vengas a lo que sea a lo que sea porque hemos aprendido mucho importante la diferencia entre millennial post millennial y viejuno si os reís pero todos os habéis visto reflejados haceroslo ver sobre todo los que vamos con los dos dedos los de 30 no tenemos ese problema Chema menos mal darte las gracias por venir y sobre todo a pesar de que alguien en Twitter ha puesto un montón de comentarios sobre lo que has dicho entre ellos todas las buenas ideas surgen porque todas nacen en una servilleta yo le pido a Telefónica desde aquí por Dios Telefónica dadle papel a Chema Alonso para que escriba las cosas en papel como Dios manda no en servilletas el gran Chema Alonso un aplauso para él muchas gracias fantástico Chema siempre un placer verle gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos